14-4-2 pasada. ¿Quién parte? Abrazo. Dale, y sigue Nacho y termina BRN. No, termina Nacho. Ah, ya, oca. Suéltala, entra. Dale, gente, para arriba. Eh, 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 eh. Eh, eh, eh. ¿Cómo dice? ¿Cómo suena? Es 3, 2, 1, 2, 1. ¿Qué pasa con el niñito, el ejito de Lades? Y todos saben que eres el mejor delivery, compadre. Todos saben que dentro le poní a tus vocales, pero no sé finir en las finales. ¿Qué pasa, hermano? ¿Por qué siempre tenís que arrugar? Me decís que no, pero hermano, estás muy equivocado. Me decís que no, como si cambiara el resultado. Si la única final es que ganás y son cuando estás a mi lado. Yo traigo la dosis perfecta dentro del parlante. Volvió la DEM, volví mal post amante. Yo soy el pentacampeón de los tiempos de antes. Pero bueno, BRN, se basan puro descarte. El huacho culiao mafio. Ya no hay ningún problema porque ya no hay ningún lío. Se están tirando las peladas al tiro. Menos mal que ninguno de los dos es amigo mío. Yo soy un cabrón, el mejor, el campeón. Saben que esto es puro rock. Son tan jerínicos estos hueones que cuando rapean son una pista de ascensor. Genéricos de mierda. Para que vean que yo rapeo bacán. Vuelven las piloteaciones. Me dice lo terrible bacán. Estos hueones somos como tener una aplicación en el celular. Te trabaste, te trabaste. Muy mala es la compa y no me sirven tus ataques si es que no me llegan golpes. Conozco a BRN mucho más que su nombre. Agradecid no ser mi amigo, yo lo agradezco al doble. Hijos de la perra, los dos puto ego contra Nacho se van pa' afuera. Yo hago música que no puede escuchar cualquiera. Hago música pa' ascensor y subo en la escalera. Así de brígido sin ni un atajo. Porque la pista la uso como relajo. Cuando estaba lejos admiraba tu trabajo. Y ahora que te tengo cerca, tengo que mirarte pa' abajo. Tení que mirar pa' abajo de mi mente. Porque no creo que lo que dé sea suficiente. Tení una escalera hacia el cielo o hacia la muerte. Tení la escalera y yo muerdo como una serpiente. Hermano, mira, te falta ser artista. Al círculo te ibas buscándole la arista. No sé si su mente la conquista. Vaya en las pistas de ascensor. Yo voy al ascenso por las pistas. Hermano, demasiado fácil. Hermano, no hay nada que decir. La pelaca, bye, de tirarme a mí, que no eres mi amigo. Yo pensaba que sí. Yo pensaba que no. Así que no hay problema porque yo soy más cabrón. Del ascenso habla este weón. Brian mirando el ascenso y se marchó. No hay ni un problema porque yo lo hago entero genial, mi bro. Este weón no toma copete, no fuma, ni toma ron. Tenerte de amigos como vacilar con un score. Oye, lo metió repuestones. Pa' quebran que me lo picaba jalones. Que habla de la escalera, mi brother. Se emportó de subir la escalera y hay 800 salmones. Pero yo estoy viendo hasta el piso 21. Y de tanto que subo puedo llegar hasta Neptuno. Decir que soy como una escorra, esa mierda no la asumo. Y batallar con vos, batallar con una cortina de humo. Porque son malas tus respuestas. Son malos los dos. Solo y por mezcla. Sabes lo que de tu ascenso me molesta. Quería ascender a toda costa. Y a todos nos cuesta. Esa mierda sí son rima. Vine desde Puerto Montt hacia la Grandes Ligas. Y ustedes dos ni se imaginan por ponerle punto a su ego. Dejan en coma su autoestima. ¡Tiempo! 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 ¿Estamos listos? Tres, dos, uno. Réplica. ¿O no? Se oiga Nacho directo. Nacho directo, hermano. ¡Aplausos para Nade, se repararán en él!